la verdad que todavía no sé a qué hora va a cerrar el parque pero bueno esta última atracción estuvo fantástica hola amigos qué tal cómo están bienvenidos una vez más a mi canal para los que no me conocen yo soy Giovanni Enrique hoy nos encontramos en el parque número uno de atracciones de italia y si nos encontramos en a ver lo primero que tienen que hacer cuando entren al parque es dirigirse a esta parte para que ustedes puedan agarrar el mapa del parque porque bueno el parque es grande bueno en este caso estamos en la temporada de halloween y bueno ustedes agarran este folleto lo abren completamente vamos a ver si se va a ver bien y aquí está todo el parque se lo voy a enseñar mejor ahora a ver a ver a ver a ver les voy a enseñar aquí el mapa miren este mapa pero bueno mejor enseñarles todo el parque y miren esta decoración que me encuentro al inicio del parque este que se mueve a tumbas y está pero muy pero muy lindo bueno hoy en el parque me acompañan mis amigas Jackie y Betty excelente claro que sí esa es toda la actitud que hay que tener no 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 y qué opinan de estos estos están genial miren esta decoración no puede ser está súper fantástica miren acá bueno no hay ninguna me voy a dejar un poco por la canción pero no hay ninguna indicación que dice que uno no se puede sentar acá hacerse fotos o sea te permiten he visto muchas personas que se sientan y se hacen una foto como ésta genial Betty qué opinas de la escenografía del parque la verdad que está genial a ver no había pillado esto esto será la parte del meme de los africanos que levantan el autobús y comienzan a cantar yo creo que sí miren este carrusel está gigante está enorme vamos a ver si lo vemos desde otro ángulo para que se los pueda enseñar wow tiene dos pisos está genial vamos a ver acá se aprecia bien si yo creo que acá se aprecia súper bien este carrusel que es enorme no 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 miren esto qué lindo no pero me encanta toda esta parte miren esto cómo se mueven las fuentes vamos a ver otra vez que pase miren y después sale por ahí otra vez esta área de niño está súper linda a ver algo que no les dije que es importante cómo llegar a garda ustedes tienen que agarrar bien sea trenor o tren italia y bajarse en la estación de pesquera de garda y cuando salgan de la estación de pesquera del garda van a encontrar esta naveta que bueno es un autobús dedicado de garda van que pasa cada media hora los busca usted y los trae para acá para el parque y es totalmente gratis la verdad es que tengo la esperanza de que no hemos encontrado tantas personas pero miren esto está repleto hay muchísima gente pero muchísima bueno algo importante que tienen que saber y es que se tienen que descargar la aplicación coda que es está y les va a servir a ustedes para poder digamos reservar la atracción porque antes las personas simplemente se formaban afuera hacia unas colas kilométricas para poder entrar a cada atracción y ahora con esta aplicación no ustedes simplemente tienen que elegir la atracción que ustedes quieran y no vamos a ver si se ve exactamente bueno esta atracción tiene 389 personas adelante esta montaña rusa y esta otra buena que no veo bien no se distingue bien porque muchísimo sol pero bueno tiene 593 personas adelante y básicamente los tiempos de espera son los mismos es una hora o una hora y diez la diferencia que hay es que ustedes no van a estar ahí en la cola esperando debajo del sol y bueno pueden caminar y ver toda la escenografía de la temporada que se encuentran porque no sólo está la temporada de halloween en este caso sino también está la temporada de navidad ahí está en una temporada de creo que son de cervezas que hacen algo por el estilo y bueno si no está la parte normal pero el parque de por sí es muy lindo de ver en cualquiera de sus estaciones se parece al tigrito de los cereales bueno estos son algunas de las atracciones para los más pequeños o sea niños desde tres años hasta cuatro o cinco años porque las atracciones de los niños hasta los 13 14 años está en la parte donde vimos este árbol gigante ahora vamos a ver si llegamos a la parte de los adultos porque el parque es inmenso es súper grande miren acá las tiendas dentro del parque tienen estos bueno estos son accesorios y tienen estos globos accesorios accesorios mira las tazas miren aquí hay más cosas miren 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 y bueno este castillo es un restaurante este es otro castillo que es otra parte del restaurante y ahora sí vamos a ver la parte de las montañas rusas a ver en cada rincón del parque van a encontrar este tipo de figuras donde ustedes van a poder en este caso subir y poderse tomar la foto otra cosa que no les nombre es el costo del parque a ver ya habíamos hablado de que ustedes agarran el tren y se bajan en pesquera del garda y bueno está la nave está para que ustedes puedan venir para acá con la nave está completamente gratis pero el tren si ustedes vienen de milano les cuesta 10 euros para venir y 10 euros para regresar y el parque les cuesta 41 euros pero ya va si ustedes se meten en la parte de trenor en la parte de gita ustedes van a encontrar por 41 euros que fue el que yo compré el boleto de tren y de vuelta y también la entrada al parque está súper bien aquí tenemos a mis dos amigas tomándose una foto esta tendría siendo la atracción de atlantis que bueno no la vamos a ver ahora sino que vamos a ver estas ahora vamos para allá no 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 miren este con la moto sierra esto está genial me encanta miren 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 no le sirve no 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 miren esto está está genial y ella o sea esto está perfecto está super pero super real no puedo yo me atrolar una foto con ella no mira esto no 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 es que el disfraz de ellos no está está espectacular mira el de ella de verdad ya miedo o sea la chica da miedo no puede ser y acá mi amiga Jackie que le van a hacer una foto no 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 me encanta espectacular me encanta porque este tipo de cosas este tipo de detalles que bien sea personas que vengan ya disfrazadas o personal de el parque le da un ambiente como tiene que ser de terror a ver no se lo puedo mostrar bien porque ya va a pasar nuestra primera atracción y se los va a enseñar que es la montaña rusa blue tornado a ver básicamente el sistema funciona así ustedes prenotamos a reserva en la atracción cuando ya faltan diez minutos o cinco minutos como nosotros que tuvimos que correr vienen a la atracción escanean el código qr lo escanean ahí luego tienen que pasar a hacer todo este trayecto para después subir a la montaña rusa miren lo bueno de esto es que ustedes se traen su bolso y es otra cosa que también les quería comentar ustedes también se pueden traer su comida y hay sitios donde ustedes se pueden sentar para comer pero el bolso ustedes lo dejan cuando suben a la atracción ustedes ya suben a la atracción ustedes hay una especie de locker donde ustedes pueden dejar su bolso y después cuando regresan porque regresan al mismo sitio retiran su bolso y listo no tienen que pagar absolutamente nada a ver ya estamos por entrar y miren lo que les comenté es que bueno aparte de que hay un contador que dice cuántas personas pueden entrar vamos a ver si lo logro ver desde acá bueno estos son los asientos vamos a ver porque estos son los asientos donde el señor está como atravesado pero no importa estos son los asientos me escucho estos son los asientos y a mano izquierda y a mano derecha ahí están los lockers o sea ustedes dejan sus cosas ahí y después las recogen están súper bien miren ahí están los lockers lo que yo les estaba comentando y ahorita vamos a entrar nada acabamos de bajar de esta atracción es increíble increíble dios mío bueno un consejo para ustedes cuando vengamos ya de tanto gritar se me fue la voz miren cuando estén haciendo la cola que ustedes entregan ya en el qr que pasan a ser la cola que adentro contamos nosotros ya pueden prenotar o sea reservar la siguiente atracción o sea háganlo de una vez porque bueno tienen que esperar alrededor de 40 minutos 45 a una hora entonces háganlo ahí y así recuperan como 20 minutos es un buen consejo tómenlo en cuenta bueno y el consejo que les acabo de dar es porque ustedes no pueden reservar varias atracciones al mismo tiempo o sea sería lo ideal no porque me recuerdo cuando yo fui a universal estudio o magic kingdom se podían reservar varias atracciones al mismo tiempo aquí no se puede aquí tienen que hacer una por una entonces bueno como les comenté ustedes reserven la siguiente atracción cuando ya entraron en la que bueno en la que está corriendo ahorita ahora hablando de nuestra segunda atracción que vamos a juntarnos la parte más fuerte vendría siendo exactamente esa que si ya supera esta parte ya lo demás vendría haciendo un paseo que no deberías ni de asustarte ni nada por el estilo bueno berri mientras esperamos para poder montarnos en oblivion cuéntame te gustó el parque te gusta el parque me ha encantado estoy muy dormida a partir que bueno ya llegó anoche a las 2 de la mañana y nos vinimos directo al parque bueno vamos a conocer el lago de garda y luego nos vinimos para acá vamos a buscar a ver si encontramos algo a ver no todas pero la mayoría de las atracciones tienen como esta una tienda de souvenirs cuando ustedes ya se bajan de la atracción salen por este sitio bueno les enseña una foto que le tomaron en su mejor esplendor y bueno ahí le venden souvenirs relacionados con la atracción y ustedes si quieren lo pueden comprar o no ahora cuando baje la atracción les enseño un poco lo que hay ahí adentro ¿si? claro que si ¿verdad? bueno ya estamos subiendo para entrar específicamente ahí está miren como les estaba comentando cuando salen de cada atracción bueno no todas pero bueno en este caso tiene sus franelas tematizadas tiene los bolsos tiene gorras tiene una cantidad de accesorios estos son estos imanes que les pegan en las neveras tienen estos vasos oh miren que es genial este vaso está para hacerse un batido está súper miren este peluche es la mascota oficial de gardala por eso es que ustedes van a encontrar muchas pero muchas cositas por así decirlo termos tazas esto no sé qué es ah bueno es un huevo si como un huevo de pasca cuesta 5 euros miren aquí hay llaveros también de pretzémolo igual llaveros 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 por acá llaveros llaveros vamos a ver qué hay por acá hay lentes hay cholas estos ni idea que son y más suéteres están súper lindos también y nada esto que como les comenté en la mayoría de las atracciones van a encontrar eso cuando ustedes se bajan bueno nuestra siguiente atracción es otra montaña rosa que es el mamut que se la voy a enseñar que es esta vamos a ver si puedo subir el celular y así les muestro un pequeño recorrido porque en las otras lógicamente no podía subir él con el teléfono porque eran muy pero muy rápida y seguramente se me iba a caer a ver una de las cosas que me gusta de las atracciones es que hasta el recorrido es todo como climatizado miren toda esta parte aquí parece como plástico pero no es plástico es concreto y está genial y aquí por donde vamos a pasar el laberinto wow chicas que no wow 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 ¡Oh, genial! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren el parque de acá arriba! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ajá! ¡Wow! Este tiene una vista súper súper bonita esta parte donde te enseñé todo el parque. ¡Wow! ¡Miren la montaña rusa! ¡Miren allá otra vez viene otro estrés! ¡Por acá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien, hoy te si va rápido! ¡Esto está súper! Y aquí se acaba. Ahora mi pelo ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Mi pelo! ¡Muy bien! ¿Qué tal este? ¡Perfecto! Excelente. Este está, este está, este está súper. Sí, se puede abrirlo. ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, porque dura mucho más, el recorrido es mucho más largo. Y no hace falta gritar. Está muy, muy bueno. El Mambú, una de las atracciones que se las recomiendo hacer. Bueno chicos, como les había comentado, ustedes van a encontrar en el parque estas especies de sillas, si son banquitos, donde ustedes se traen su comida en su bolso. Como yo traje un bolso, porque en este caso no traje comida, iba a traer unos sándwiches, pero no lo hice. Y pueden comer, no hay ningún problema, ustedes pueden traerse su agua y pueden traerse su comida y listo comer aquí adentro. De igual manera, dentro del parque hay restaurantes donde ustedes pueden comprar cualquier tipo de comida, una pizza, carne, que ya se los voy a enseñar. Bueno, esta vendría siendo la parte de los restaurantes, específicamente esta vendría siendo la parte de los restaurantes tematizado con lo que es el lejano oeste. Aquí bueno, van a poder encontrar carne, hamburguesas y bueno, todo lo que sea relacionado. A ver, les enseño un poco este menú y es porque yo probé esta, este menú que vendría siendo las costillas con papas fritas y bueno, traía una bebida y con esta salsa y costaba 15 euros. Y como me está diciendo Jackie, era horrible, o sea, era incomible, terrible. Bueno, no sé si llegan a ver, pero la chica que tengo acá a mano derecha mía, ella se trajo su comida, o sea, se traen su sándwich, como yo les dije. Y se lo comen aquí adentro, para que no vayan a gastar tanto dinero. Miren toda esta parte de accesorios y de souvenirs, para que bueno, se pongan un poco en el ambiente, para que se disfracen. A ver, por cuestiones de tiempo estoy seguro, o sea, ya lo estamos viendo ahora de que no vamos a poder utilizar o subirnos a todas las atracciones. Bueno, entonces, voy a intentar en lo posible de al menos mostrársela para que ustedes la puedan ver. Una de ellas, una de ellas, una de ellas es La Mujer Maravilla, que es un cine 4D. Ahora estaba buscando en el mapa, porque me quedé ando ya sin batería, y vi que aquí también hay centros de carga. Así que bueno, es un punto muy importante para las personas que bueno, que vienen a grabar, o simplemente se quedaron sin batería, o algo por el estilo. Necesitan cargar el teléfono, entonces bueno, cuando encuentren los puntos de carga también se los voy a enseñar. Mientras tanto les sigo mostrando por acá los restaurantes tematizados. A ver, yo estoy gritando porque, aparte de la música, hay muchísimo ruido, hay muchísimas personas. Entonces bueno, no sé si se debe estar escuchando bien, si estoy gritando es por eso. Otra cosa que se encuentra en el parque es estas fuentes, donde bueno, ustedes hacen su colita, se traen su botella de agua y las rellenan ahí de agua. La proveniencia de esa agua, no lo sé, pero bueno, está eso disponible, así no tienen que gastar dinero comprando agua, está bien. Ah, miren, también están estos juegos, que por allá también vi otros, y voy a enseñarles otros que se encuentran más adelante. Donde, bueno, básicamente son juegos de ferias, donde ustedes o tienen que sextar un balón, o tienen que meter una pelota en un cubo, o... Bueno, este es el caso que yo les acabo de comentar, aquí lo que ustedes tienen que hacer es intentar... Miren, el chico lo logró, wow. Tienen que intentar colocar, o sea, meter la pelota en el aro. Miren que me estoy encontrando por acá. Wow. Wow, 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 wow. No, 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 no. Wow. Wow, oh, wow, wow... Está viendo para acá, no puede ser. Es estupendo. Está muy pero muy... ¿Y el otro? No, 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 miren estos, estos también están muy originales. Miren esto, o sea, compran el marshmallow, lo colocan acá, wow, está bien, está súper bien, ah, miren lo que les había comentado de las fuentes de carga, están estos cargadores, bueno, hasta ahora los he visto en cuatro puntos, donde ustedes van a encargar su teléfono, bueno, en mi caso también es carga batería, y miren, tienen el USB-C y tiene, bueno, el USB normal, y allá hay otro, están ubicados en puntos estratégicos del parque, donde, bueno, como ustedes pueden ver, las personas lo que hacen acá es descansar un poco, comer, jugar, y más nada. Bueno, y como en todos los parques, uno se siente un poco para descansar. La verdad es que sí, el parque es grande, y bueno, entre atracción y otra atracción, que bueno, ustedes como pueden ver, hay esta especie de juegos, donde ustedes pagan, entonces le dan una pelota, que tienen que colocarlo dentro de un tobo, o bueno, tienen que pescar unos paticos, o bueno, encestar un balón. Bueno, también encuentra la parte de los restaurantes, y después encuentran otra atracción, y así sucesivamente. Es un poquito cansón, un poquito cansón. A ver, otra cosa que les quería comentar, tienen que verificar el horario, de acuerdo, cuando vayan a venir el parque. Nosotros estamos en la sesión de Halloween, pero si ustedes ven en agosto, el parque está abierto hasta las 22, vendrá siendo hasta las 10 de la noche. Hoy está abierto nada más hasta las 19. Bueno, como les comenté, en agosto está abierto hasta las 22. Sé que en diciembre tiene el mismo horario, ahorita de octubre, entonces bueno, ustedes siempre verifiquen el horario de apertura del parque en la página principal. Y les aconsejo también comprar, bien sea la Jita, que vendrá siendo como... ¿Cómo se dice Jita en español? La Jita que es como... La excursión. La excursión. Qué idiota, yo preguntando cómo se dice en español. Yo estoy preguntando cómo se dice Jita en español. Les recomiendo comprar la excursión, que está vendiendo Trenor, que les cuesta como les dije, que le incluye el boleto de tren y también la entrada al parque. Si no, vayan directamente a la página principal de Gardner, que se las voy a dejar también en la descripción, para que puedan comprar el boleto directamente en la página. También tienen que reservar para poder venir al parque. Esa es otra cosa que me faltó decirle. Bueno, como les dije, son muchísimas cosas que mano a mano me voy recordando, mano a mano también voy viendo dentro del parque, se las voy ahí diciendo. Miren esta máscara, me recuerdo que bueno, hace muchos años también la vendían en Venezuela. Ustedes simplemente le meten como un líquido adentro y después la bombean y sale como si fuera sangre, como acá. Está genial. Bueno, ya me estoy regresando porque tengo que entrar a la siguiente atracción. Y bueno, lo que les quería comentar es que sé que son muchísimas cosas, pero bueno, vayan anotando. Y es que cuando vengan al parque, también tienen que hacer la reservación cuando se vayan a entrar a un restaurante. O sea, los que pueden llegar y simplemente pedir. Tienen que hacer la reservación siempre de la misma aplicación que les mostré, que bueno, se las dejo también por acá para que sepan cuál es la que tienen que descargar. Que cuando compren el boleto para entrar al parque, ahí les notifican que se tienen que descargar esa aplicación. Bueno, bueno. Y una de las cosas más importantes que se me olvida también mencionar es que dentro de Gardaland se encuentra el único parque tematizado completamente de Lego. Y bueno, no es solo un parque donde les enseñan a ustedes las figuras hechas en Lego, sino que también es un parque acuático donde ustedes en la parte de adentro van a poder ver inflables, van a poder ver en la parte del río piezas de Lego grandes que van caminando con ustedes. Y bueno, nada, eso. Bueno, ustedes para poder entrar creo que tienen que estar acompañados de un menor de edad. Si no, no van a poder entrar a Lego. Pero al lado del parque de Lego van a encontrar una tienda enorme de Lego donde ustedes, bueno, si son fanáticos van a poderse comprar cualquier figura que ustedes quieran o la que más les guste. Una de las cosas que también me gusta es esta parte donde ustedes, bueno, agarran su bolsita, se colocan sus guantes y arman el muñequito. O sea, ustedes le colocan la cabeza, la parte del cuerpo. O sea, todas las piezas que ustedes la encuentran aquí o una pieza que le falte y nada, arman su muñeco personalizado. ¿Y qué hablar de las franilas? Esta está muy linda y cuesta 25 euros. O sea, las bolsas para... ¿Qué es esto? Para ir al mercado. ¡Wow! Este es otro nivel. Miren, está más grande. Este de verdad es otro nivel. O sea, es... O sea, cada detalle que encuentran acá, cada figura que pueden ver acá adentro. Y cuando están aquí en la tienda, miren, hay un apartado donde ustedes pueden venir a ver, solo a ver. Y bueno, aquí pueden ver lo que ya vimos del otro lado, solo un poco de estas construcciones en Lego. Y para allá se encuentra... Para allá, exacto. Para allá se encuentra lo que es toda esta parte del parque. De Lego. No, 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 no. ¿Qué es esto? Dos por dos bots. Esto es una caja. ¡Qué lindo! Las gorras, las franelas. Esta me encanta. No, miren. Esto es un ajedrez. Estas figuras, las ciudades. A ver, me recuerdo que cuando yo era pequeño, los Legos simplemente eran unos cubos y uno lo máximo que podía hacer era una especie de robot o una pirámide y listo. Bueno, con un poco más de creatividad podías hacer otra cosa, pero estas ciudades nosotros no las teníamos. O sea, yo cuando estaba pequeño no las tenía. O sea, me la he divertido un montón. Bueno, si me las compraban, lógicamente. A ver, una pregunta. ¿Qué no tiene Lego? O sea, ¿qué es lo que no puedes encontrar de Lego? Porque aquí hay una toalla, aquí tenemos vasos, aquí tenemos, ¿qué es esto? Esto también lo he echado a aire. Esto es una funda para el teléfono. Tenemos gorras, o sea, hay una cantidad de cosas que pueden encontrar no solo en esta tienda, sino en cualquier tienda. O sea, es mucho, pero mucho, mucho con demasiado. Este me llamó la atención, que es de Super Mario, pero es un barco. ¿Cuánto cuesta? 100 euros. A ver. Tiene muchísimas, pero muchísimas piezas. Me gustó el de Mario, pero bueno, a mí me gusta muchísimo Harry Potter. Y miren este de Lego, está increíble. Miren este, y miren este del tren de Hogwarts. Este está fantástico. Este también está muy, pero muy bonito. Y bueno, acá está toda la colección de, básicamente, de Harry Potter. Acá también tenemos Harry. Este me gusta mucho. ¿Cuánto cuesta? 84 euros. Este está muy, pero muy lindo. Igual que este. Wow, pero este es, miren el tamaño de la caja. O sea, este es inmenso. Y este cuesta 400 euros. O sea, 399,99. Este es inmenso. Este de verdad que sí es súper grande. Miren todos los personajes que nos tiene acá. Me encanta. Bueno, enfrente de la tienda de Legoland, ustedes van a encontrar la atracción que se llama Raptor. Que esta es una de las montañas rusas grandes acá del parque. Y bueno, vamos a ver si nos podemos montar antes de que cierre porque ahora nos quedan solo casi dos horas, dos horas y media. De esta día en el parque, es lástima que hoy cierre tan temprano. Bueno, ya llegamos al área tematizada de los piratas. Y aquí, bueno, se encuentra una atracción de piratas. Bueno, básicamente es como un paseo que se hace debajo de toda esta parte donde nos encontramos. Se monta una especie de barquito y bueno, ven ahí luchas de piratas. También hay una parte abajo donde hay un barco entonces hay explosiones y bueno, básicamente eso es súper entretenido. Esta es una de las atracciones que les recomiendo que la hagan. Más adelante se encuentran las dos chicas. Y este es un restaurante y allá se encuentra la entrada principal de la atracción de los piratas. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, aquí van a encontrar también más juegos para hacer. Antes de llegar a la atracción también una parte donde pueden comer como les comenté también donde pueden comprar algún tipo de souvenir o accesorio o bueno, un peluche. Bueno, hay dos atracciones que sí, no nos vamos a montar. Que una es la de la jungla y la otra es la de la fuga de Atlantis porque bueno, ahí básicamente te mojan entonces... Ok, me están corrigiendo la cámara. Bueno, ahí básicamente te mojas entonces está haciendo un poco de frío y qué raro que la atracción está abierta. Nosotros no nos vamos a montar. Ahora estamos esperando claro que sí, estamos esperando para montarnos en esta de los piratas. Miren, esta es una pequeña parte del recorrido que más o menos se puede ver y acá también porque todo es un poco oscuro. Esta, como otras atracciones de piratas que se encuentran siempre debajo del parque, son un poco oscuras entonces bueno, no se apreciaba ni se veía absolutamente nada pero el recorrido está genial. Está muy, muy, muy bonito y ahorita estamos subiendo por una escalera mecánica porque estábamos muy, pero muy abajo. bueno y acá cuando salen de esta atracción de los piratas de una vez se van al restaurante, o sea, salen al restaurante a ver qué venden, hamburguesas y está todo tematizado, está bien bonito. A ver, ya oscureció de un momento a otro, está súper oscuro. Estamos buscando una manzana acaramelada, ya les voy a enseñar cuánto cuesta porque aún no nos hemos decidido si nos vamos a montar en la Raptor o si nos vamos a montar en el árbol ese correcto, no me recuerdo cómo se llama. Vamos a buscar primero la manzana, les enseño cuánto cuesta y nos vamos a la siguiente atracción. A ver, encontramos la manzana pero antes, miren, estas donas y cuestan 2 euros. Esta es donas de chocolate, esta es frutti bosco, cebrato, el chocolate. Ah, bueno, vemos lo que es la forma de la cebra. Esta es de mango, esta es de caramelo y esta es de nochola. Bueno, tienen también estos vasitos de fruta pero miren, 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 esto es banana recubierta de chocolate y este es pedacitos de fruta recubiertos de chocolate y bueno, ellas compraron la manzana y este podría ser un pincho de fruta recubierto de chocolate y bueno, la manzana le cuesta 3 euros con 20 y aquel cuesta, vamos a ver acá en la factura, no me dice, ah, si, cuesta igual, cuesta 3 euros con 20, o sea, el que ustedes elijan acá o acá o acá les cuesta igual. a ver, son las, faltan 4 minutos para las 19 y el parque aún sigue abierto, pero si en la página decía que estaba abierto hasta las 19, o sea, y no es que van a sacar a todas estas personas de una vez súper rápido. Bueno, ya ni siquiera se ve muy bien la imagen porque de verdad está súper oscuro, a ver, acaban de apagar todas las luces y dejaron, bueno, algunas luces prendidas y miren esto, al final decidimos que nos vamos a montar en esta atracción, ya les cuento a ver qué tal. Esta atracción está, la casa de Prensemo está muy, pero muy, está, pero muy bien, está 100% recomendable. A ver, a ver, a ver, seguimos caminando, ya encendieron muchísimas, pero muchísimas luces, seguimos recorriendo el parque. Bueno, y como última atracción, ahora sí, vamos al Raptor, faltan 17 minutos para las 8 de la noche, o sea, no se ve absolutamente nada. Esta es la última atracción que vamos a hacer. y esta es la de Raptor, y esta es la de Raptor. A ver, esta es otra que para hacer el recorrido, ¿piensas de verdad? ¿Piensas de verdad que estás en una jaula? Porque lo estás. Bueno, esta va a ser la última atracción que vamos a hacer y es la montaña rusa de Raptor y es que bueno, ya después de esta montaña rusa, después de esta atracción, ya seguramente el parque va a cerrar, entonces bueno, no vamos a tener que ir. Me quedé sorprendido de todo el tiempo de más que pudimos estar en el parque, porque bueno, el horario, como les comenté, estar a las 19 y bueno, nos alargaron una hora más hasta las 20. Bueno, no sé si va a quedar abierto hasta más tarde, pero nosotros definitivamente estamos súper cansados y bueno, en fin, nos montamos en todas las atracciones, menos en las atracciones de agua, en esa, dijimos que no nos íbamos a montar. Bueno chicas, se acabó el día. ¿Qué tal la pasaron? Muy bien. Bien. La verdad que todavía no sé a qué hora va a cerrar el parque, pero bueno, esta última atracción estuvo fantástica, me encantó. Bueno chicos, voy a dejar el video hasta acá, la pasamos súper genial, les recomiendo que vengan al parque al 100%, bueno, en el video tienen muchísimos tips para que no pierdan tiempo cuando vengan. Como me pasó a mí la primera vez que vine y la verdad es que perdí muchísimo tiempo y solo me pude montar como en cuatro atracciones. Bueno, nada, dejo el video hasta acá, recuerden suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales que se las dejo por acá. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!